oh my god, me mataron jajaja jajaja esa es la acción mas rica le doy el 2 yo lo mate dale 2 dale 2 el 1 1 1 1 1 1 marica el peor momento es para aliviar ahora si me mato de puta y el alma? me estas abriendo el alma weon no que mal momento para morir weon que va si dani te habia explotado eso cuando estaba ya enfrente no pues marica para que se mete a la casa yo que ibas a ver que ibas a explotar la yo no sabia que esa explosión mataba donde estas weon? esperemoslo no era donde reviviré ay marica me mato el gatico tambien esa muchacha anda david